¡Suscríbete al canal! 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 Mientras yo seguía con mi dolor y seguía con la ilusión de que tú me quisieras Bueno, les tengo un regalito para ustedes el día de hoy Quien me esté escuchando, observando, repito Ahorita vamos a aventar la promoción Tengo 200 canciones en vivo que les quiero regalar a ustedes Quienes me están escuchando o observando Solamente miren, manden un mensaje por donde ustedes gusten Por cualquier Facebook del Mundo Pegasero El de Producciones MP, que estamos también enlazados También por WhatsApp Y yo tengo, les voy a regalar el link para que me descarguen Las 200 canciones en vivo surtido de todos los grupos Es en serio El link no lo voy a publicar, lo voy a mandar por mensaje, por correo, por donde ustedes quieran Mándenme un mensajito, pídanlo, yo se lo voy a regalar Son 200 canciones que usted puede descargar para este fin de año Para que disfruten un rato más con su familia Música en vivo del que sea, de los grupos que por aquí tenemos en programación En vivo la música Y el día de hoy la puede disfrutar, por qué no Y vamos a mandar música mientras que si usted quiere disfrutar de alguno Por ahí, usted nomás Mándenme un mensajito Ya sea por WhatsApp Ya sea por el Por inbox A donde ustedes gusten, estamos para servirles Le vamos a regalar 200 canciones en vivo Ojo 200 canciones en vivo Solamente que nos manden por ahí un mensajito Vamos a regresar el link Donde van a descargarlo Completamente gratis Y bueno, continuamos Más música Déjenme ver Ahora vamos a ver una del Cupido Pasó por amigo Luis Luis Alcaraz Que anda disfrutándome de De que la América perdió Bueno, ahorita regresamos Es Cupido Se llama así Gracias a otra Y ahorita regresamos Gracias a ustedes Por tantos años Tantos tiempos Estos días De diciembre Y tantos años De tantos días de este año Que acaba de pasar Gracias Gracias Me mandó un amigo Me mandó un mensaje Eugene Cervantes Amigo Le digo Si usted me está escuchando Mande El link Lo vamos a mandar solamente Por WhatsApp Por inbox O por correo electrónico Nada más Si No lo vamos a publicar ahí Si solamente Por inbox Por WhatsApp Le voy a dar el número De WhatsApp Antes de que siga la canción El 868 837 4480 Repito 868 837 4480 Los esperamos Aquí estamos Y no nos vamos Otra mujer Que poco a poco Seguí Tantando mi dolor Y lentamente Fue cambiando mi ilusión Mi mundo negro Fue cambiando de colores Y el temor Ganó ese puesto En mi corazón Y una vez más Yo sonrí Ponme mi vida En tu amor de rosa Y una vez más Me confundí Que no le voy a dar Con ese respuesta Y una vez más Yo sonrí Ponme mi vida En tu amor de rosa Y una vez más Me confundí Que en la de guatadilla Se reposa Que todo mal Tiene su fin Y que todo mal Que es natural Que todo mal A terminar Es por lo mal De tu amor Un amor me dio dolor Y en su dolor me llora Hay un saludo también Se reporta, repito Eugene Cervantes Si quieres el link te lo voy a pasar Por el Whatsapp, por Inbox Con mucho gusto Nada más repórtense raza, no lo voy a publicar Lo voy a entregar en privado Salud para mi primo Saúl Hernández Hurtado Él está en Monterrey No es de Monterrey, es de Zacatecas Pero él está en Monterrey Yo sé que él le va a la América Pero que podemos hacer La América sigue siendo el grande No hay manera de tumbarlo Sigue siendo el grande Para terminar Hacerlo para Un nuevo amor Una vez más Las esperanzas Un gran amor me dio dolor Y ese dolor me llorará De mi llorar y yo sentiré Menos por mí Otra mujer Que poco a poco fue cambiando De dolor Y lentamente fue cambiando Mi luz Mi mundo negro fue cambiando De color Y otra amor Grande se ha puesto En mi corazón Ahí está Dice Saúl Mi primo Que le gusta la música Está buena Bueno Esta Vamos a poner otra Otra canción Es dedicada a todos A todos esos que nos echaron Porque la América perdió Yo sé que es lo que esperaban Pero felicidades para la Monterrey Que es el campeón Para él Felicidades Esto es Para que nos Para que se acuerden La gente que no quiera la América Este es Papá Ahí va América Águilás América Águilás Estoy contigo Hoy en mi corazón América Águilás América América Águilás No te detengas Tú serás El campeón Ahí está Para toda la gente Que no Que no quería que la América ganara Pues se les hizo Gracias a todas esas malas vibras Gracias Pero seguiremos siendo El número uno Digo Aunque les duela A la mitad de México Somos los número uno En campeonato Y el más grande El más grande también Desde luego Bueno ya porque No van a decir que Puro América No Vamos a una melodía De un grupo local Vamos a recordar A las páginas de amor En vivo Es el pega Es el Belén Pero déjenme ver Déjenme ver Tengo otra melodía Que yo quiero que escuchen Me está sonando el teléfono Permítame tantito Ahora sí Ahora sí Déjenme ver Es que le digo Yo quiero Permítame Aquí está A ver si pongo por aquí Esta A ver si por aquí ¿Por qué? Porque miren Como dijo el chavo A Poprócito Este El día de ayer Falleció un amigo Digo amigo Porque Lo consideraba yo amigo A Checo Maldonado Él falleció El chilango pues El chilango Que todos los conocían De ese nombre Él estuvo Una ocasión En un festival Que hicieron de música En una soriana laguneta Que está para acá En la salida de Matamoros Y él estuvo ahí presente Y hizo el honor De presentar Al Belén En aquellos tiempos En aquellos días Vamos a escuchar La voz La voz de nuestro amigo El chilango A ver que les parece Recordándolo Ayer que se nos fue De este mundo Y pues ánimo Ánimo a la gente Familiares Amigos Ánimo El show tiene que continuar Y el chilango Eso es lo que quisiera Que este show Continúe Este es el grupo Belén Míralo Esa es la voz del chilango Que en paz descanse Otra vez Es el chilango Presentando a Belén Vamos otra vez Este es el grupo Belén Vamos a recordarlo Después de 15 años Solamente la M Mandona lo pudo hacer Adelante Fuerte el aplauso Chicas del coro Gritaban antes De guardar Venga Ahora esta melodía Del quinto volumen Sexto Sexto volumen Las páginas de amor Dice Transmitiendo en vivo Y en directo Desde la M Grande De Matamoros En esto En esto Que es historia Ahí está Un pequeñísimo homenaje Al chilango La persona que estuvo En el micrófono Mucho tiempo En la radio Aquí en Matamoros Para él Hasta el cielo Chilango Échale Y otra vez tu voz Para que quede el recuerdo Vámonos Chicas del coro Gritaban antes De guardar Venga Ahora esta melodía Del Quinto volumen Sexto Sexto volumen Las páginas de amor Dice Transmitiendo en vivo Y en directo Desde la M Grande De Matamoros En esto Que es historia Es que me están diciendo Que tenemos tres minutos Tú ¿Verdad? Van tú Es que me están diciendo Que tenemos tres minutos Tú ¿Verdad? Van tú Tres Cuatro Y esto es En vivo Haciendo historia Por la M que manda Es la única Que los pudo Para que te la cure el limón Para que te la cure el limón ¿Cómo está? Este es Belén Para todos los corberos No, tú no Cuarto volumen Señal digital Ponen las grabaciones Bueno, rezamos Hay más saludos Mi primo dice Que le gusta mucho Esta música Y quiere algo Quiere algo De Rigo Tobar Déjeme Buscamos algo ahorita Antes de Que pase otra cosa Claro Para mí A Montserrat López Dice Saludos Bendiciones Mira mi amigo Huicho Guerrero Hace mucho que no lo saludaba Para ti Feliz año Feliz año Feliz año Huicho Feliz año para ti Huicho Guerrero Él era guardia O sigue siendo guardia Lo conocimos ahí En una empresa Aquí en Matamoros Una maquiladora Para Pato de Goma Saludos para ti Desde Cerralbo Nuevo León Claro que sí Dice Eso Dice Somos grandes Los de la América Claro que sí Aunque lo nieguen Primo Aunque se enojen Aunque se regocijen De que la América perdió Pero los que más le escala Son a las chivas Porque ellos La próxima temporada Van a empezar En último lugar Más mediocres No puede ser A ver Beto Piña Me dice saludos Para ti también Este ¿Cuál quieres Beto? ¿Cuál? ¿Cuál? No o sea ¿Qué canción? ¿Qué canción quieres escuchar? Y yo te complazco Ahorita en estos momentos Tú nomás dime cuál Mi amigo Beto Piña Él es guitarrista De Rumores Y de Cherries Van Muy buen guitarrista Se lo recomiendo Le da muy bien a la guitarra Uy La otra vez Le comenté Que no puede ser guitarrista Al contrario Es un guitarrista De los buenos Usted nomás dime Cualquier amigo Amigo Beto Piña Y yo le complazco Vamos a buscar una Del Río Tobar Porque Ah ya sé A ver ¿Sí no? No A ver Vamos a buscarla Permítame tantito Mientras algo del Belén Amor Amor Pero detente No presiente el dolor Y va a pasar contigo Si alguno te engaña Y nadie te convida Me mandará llamar Así comprenderás No existe el amor No se puede jugar Tristeza en el hombre que te dio cariño Tristeza en el hombre que te dio cariño Porque como un niño Y Dios creyendo Es amor Fíjido Porque como un niño Y Dios creyendo Es amor Fíjido Buen día Son las laguna con 38 minutos Seguimos en vivo Salud para Miguel Ángel García Dis saludos hasta Claro Matamoros Desde Ándale Moja Monajans Texas Monajans Texas Ahí está Miguel Ángel García Salud para ti Se acaba de reportar ahorita Ahí va Una melodía para mi amigo Para mi primo Hasta Monterrey Se llama así Son El Costa Azul Algo recordar Para los queridos padres Para los que los tenemos todavía Para los que no los tienen Para los que solamente tienen papá O solamente tienen mamá Hoy es tiempo de recordar Ahorita Este me lo dejo para ustedes Se llama Queridos padres Cuando salí de mi casa Sentí una angustia tan cruel Que no pasó mucho tiempo Sin que quería volver Siempre pensaba en mi padre Y en mis hermanos también Y en mi santa madrecita Que allá llorando dejé Señora de los caminos Guíame siempre por el bien Y que yo nunca me olvide De los que supe que te Y si algún día yo me olvido No me perdone jamás Porque olvidar a una madre No se puede perdonar Bueno ya regresamos Es un programa último del año Feliz año Ya está Primora Algo de Del Costa Azul En la voz de Rigo Tobar Bueno Dice Javier Morales Saludos para ti Javier Morales Saludos para ti Feliz año Aquí estamos Al pie del cañón Miren nada más Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una voz Oiga ¿Qué van a cenar ustedes hoy? ¿Qué van a cenar? ¿O qué van a hacer hoy? O más bien ¿Qué van a tomar hoy? Porque va a estar duro ¿Verdad? Me imagino que La raza que le gusta El chupe De repente Le encanta algo Hoy que celebrar Un año nuevo ¿Qué le va a entrar? Usted dígame Miren nada más Pura agüita De limón Con Con pepino Digo Es para Para sentar un poquito El almuerzo Y un Pues que eso me da Un bubulú ¿No? Para Rescatar un poquito Y Compensar Seguimos Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chivita Una burra muy neguita Una yegua muy blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Cosas buenas Cosas muy bonitas Sesora NYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxX ShabxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ya continuamos A ver, permítame tantito Ahí está Hoy ya son las dos, la una con cuarenta y dos minutos De este treinta y uno de diciembre Del año dos mil diecinueve Se sigue reportando gente Como Manuel Beas, mi amigo Manuel Beas, es el cantante del grupo Horseman, que estuvo por ahí en la posada Este, muy amable Muy amable A él, a sus amigos, a sus compañeros Que estuvieron Acompañándonos el día de la posada, muchas gracias Muchas gracias Manuel Dice saludos, bendiciones para mí Gracias, feliz año dos mil veinte Para ti también, claro, y para mi familia Para ti también, Manuel, ya sabes Bueno, ya está, todo el estado del mundo Pedecero, ahorita está desbalagado, estoy esperando Solamente a mi producción Que en un rato más llega Llega producción y llega gerencia Vamos a terminar el año Tranquilos y serenos Claro, también para, de nuevo para mi primo Feliz año para ti, primo Nietos ya también ¿Sí, verdad? Sí, no, sí Yo creo que sí Para ti saludos Para el señor Cantante Que también la hace de baterista También de repente Gonzalo Vázquez De ahí, de Del grupo Rumores Ya Dice que la última vez Tuvo que entrarle al toro Con la batería Porque quién sabe qué pasó No vino Como le dicen en aquel lado El tamborero No vino Y le tuvo que entrar a los trancazos Mi amigo Gonzalo Vázquez Para ti Igualmente para ti Gonzalo Feliz año Toda tu familia Pásensela bien Ahí está Ahí está Vamos a echarle trancazos Eso Vamos a darle Más música Usted dígame cuál quiere Yo le voy a complacer ¿Sí? Nada más que Gonzalo no me pida De 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 Del Del pega-pega Porque dice que eres muy pega-pega De otro De otro No seas malo De otro De quién será bueno O pongo de los que me gustan a mí Vamos a ver Una de las que yo Escuchaba en aquellos tiempos Estaba más chavalo Hace poquito Hace poquito No mucho Yo escuchaba mucho esta canción Ah, como me encanta Siempre la tarareo En cualquier parte En cualquier lugar Se llama Migajas de amor Es el mojado Vámonos Es la una Con cuarenta y cuatro Vámonos Deja ya de llorar No es necesario que sigas sufriendo La culpa la tienes tú Por andar caricia repartiendo Si nuestro amor se acabó Es porque siempre me andas traicionando Pero todo terminó Yo ya no quiero que me andes buscando Me engañabas con uno y con otro Destrozando mi corazón Me cansé de seguir recibiendo Siempre migajas de amor Me engañabas con uno y con otro Destrozando mi corazón Me cansé de seguir recibiendo Siempre migajas de amor Bueno, ahí está Ese es el mojado Si oye Como en el ochenta y seis Si oía el ochenta y siete La música Del mojado Con esa de migajas de amor Hijo, me gustaba mucho La tonadita esta Ahí va ¿Listos? Eso es mojado Nada más Como dice Berto Castillo El sonsonete Bueno, saludos para Edgar Edgar Germán Moreno Para ti amigo Muchas gracias y felicidades Para ti también Feliz año Edgar Germán Moreno Juárez Para ti Claro que sí Donde quiera te encuentres En estos momentos Gracias por sintonizarnos Estamos en directo También transmitiendo Por Por este Por el portal personal También Por el No portal no El perfil personal De resultado A mi familia Que me está escuchando O me va a observar De rato Ahí va a estar también Los saludos para todos Ustedes para la gente De Monterrey Familiares Dije familiares Amigos aparte Pero familiares Para todos ellos Muchas felicidades Que hoy se la pasen Excelentemente bien Y mis amigos de Monterrey Sobre todo mi amigo Manuel Coronado Que ahí me está escuchando Gracias y está al pendiente Me mandó saludos En la mañana Ah no ayer verdad Ayer Ayer también me dijo Lo voy a leer textualmente Lo que me mandó Dice Espero que estés bien Y tu familia también Este mensaje Es para hacerte una noche buena En compañía de tus seres queridos Y que tengan Una muy feliz navidad Dice Una muy feliz navidad Mis mejores deseos Para ustedes Que siempre Dios los bendiga Y que esté en sus hogares Dándoles amor Cariño Respeto Y mucha unión Entre ustedes Reflexionar Que la familia Es primero Que el espíritu del amor Siempre está activo En tu hogar No importar Las cosas materiales Bueno Las mujeres si Dice Ahí dice Dice Ya En que estaba Dice bueno Dios Me los ayude Me los Me los ayude mucho Y feliz navidad Y próspero año nuevo De parte De mi amigo Manuel Coronado Y su familia Gracias Manuel Hasta Monterrey Monterrey Nuevo León Hasta Monterrey Hasta Monterrey Hasta Monterrey Claro, dice, salud, se reporta Mando Arellano Rodríguez Dice que esta música es para bailar esta noche Claro, hay que bailarla, hay que disfrutar, hombre O hay que reunirnos Si usted tiene de repente La mala La mala costumbre de Echar balazos, no lo haga, hombre No lo haga, yo se lo recomiendo Muy Muy grandemente, no lo haga, olvídese de De los balazos Disfrute con su familia Hoy es el último del año, hoy esté junto con su familia Pase lo que pase, primero la familia Y después Después lo demás, ¿sale? Ahora Bueno Bueno, mando a Arellano Rodríguez Saludos para ti hasta Macal en Texas Se reporta Se reporta Está aquí como a dos horas, ¿no? Una hora y media De aquí de Matamoros, Tamaulipas Se acaba de conectar Mi amigo Luis Alcaraz Dice que le gusta mucho el video Para ti Luis, saludos A ver cuál quieres Hoy te voy a complacer para que veas Y tenemos Premios también La gente que quiera 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 este premio que tenemos el día de hoy Nada más Ahí va Nada más Mándeme un mensajito Ya sea por Whatsapp Ya sea por el inbox Y yo le voy a regalar Doscientas canciones en vivo Doscientas canciones en vivo Ya tengo el link listo Solamente de mandarlo a quien lo quiera Con mucha confianza Gratis No le va a costar nada Le voy a dar el número De el Whatsapp Que es el Ocho seis ocho Ocho tres siete Cuarenta y cuatro Ochenta ¿Sale? Lo repito Ocho seis ocho Ocho tres siete Cuarenta y cuatro Ochenta Y yo le regreso El link De doscientas canciones ¿Sale? Vámonos Bueno, sí, ahí está Cecil Report Sí, dice Me mando Mi amigo Mando Arrellano Que no es necesario Tanto balazo Queremos Abrazos No balazos Ya está ¿Quieren una debatidad? A mí no me es una debatidad ¿Cuál será buena? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿La que yo quiera o qué? La que yo quiera Una de las De las Perronas Que a mí siempre me ha gustado La voy a poner Déjame A ver, acá está ¿Dónde está? Ay, ay, ay ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Será esta? A ver Ay, ¿dónde está? Permítame tantito A ver Se llama ¿Dónde estás? Conejulas Ah, no, esa está acá Perdón Perdón, perdón Perdón Ahí va Se llama Mi Morenita Es el Bagdad Recordando Al Pelón A Mundo Al Ronco Y al buen A Penitas Que se nos fueron Y hoy lo recordamos también Se llama así Mi Morenita Es el Bagdad Esta la voy a dedicar Para mi esposo Por ahí viene ya para acá Para ella Se llama Mi Morenita ¡Vámonos! ¡Feliz año a todos! ¡Vámonos! 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 Tienes razón Tienes razón Tienes razón En lo que sea Cada quien Gracias a Wicho Que me corrigió Mira Levanto la mano Y digo yo Te voy a la culpa La puedo poner otra vez Porque me va Se me va a arrancar Porque la dediqué Para mi esposa Imagínate Ahí va Ahí va ¡Híjole! Ah bueno Se entiende Esa es la última del año Feliz año a todos ¡Pescado! ¡Enojado! Quiero a mi morenita Con el amor más fiel y sincero Ella es la más bonita De todo el barrio Donde yo vivo Quiero a mi morenita Con el amor más fiel y sincero Ella es la más bonita De todo el barrio Donde yo vivo Mi morenita Mi morenita Por ti te quiero Mi morenita Mi morenita Mi morenita Ahora es tuyo Mi morenita No dejo de quererte más No dejo de sentir tu amor No dejo de quererte más Mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Es la más bonita Mi morenita Mi morenita Mi amor es tuyo Mi morenita No dejo de quererte más No dejo de sentir tu amor No dejo de quererte más Mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Es la más bonita Ahí está Ahora sí Para que digan Que no se escuchó Ahora se escuchó completa A mí se me pasó Me corrigió Mi amigo Wicho Guerrero Bueno Aquí tenemos En una línea Tenemos a un amigo Déjame ver Déjame le abro el micrófono Un tantito Porque A ver A ver si no se visea Luis ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Fernando ¿Cómo estás? Bájale poquito A tu música Porque se va a visear un poquito Bájale Ahí mero Ahí está ¿Cómo estás? Buenas tardes Echándome o saludando ¿Tú no vas a Cruz Azul? Digo No te da pena Otra vez ¿Para gracia Perde la costumbre? Digo Está bien que sí Pero no hay que abusar Digo O sea El de América Se entiende Porque es un equipo grande Que puede perder Se le puede dar la oportunidad Pero ustedes No pues Es que Las tres ciudades Vamos a estar hasta Hasta la muerte No sí Pero Oye no exageren Se van a morir y nada No pues Es nuestro destino Que entramos a la nueva era Otra era Y nada Oye que onda No pues Hay que ser fiel No pero no tanto O sea Que aguante De veras No pues es que La sinceridad De Bueno ¿Cómo se puede decir? La gente Debe ser fiel Real Sí, sí, sí Pero Pero a un equipo Que no le echa ganas Pues La directiva No, no, no La directiva Pues es una cosa El campo Es el jugador Papá Pues sí, sí, sí Es el responsable Ahí no hay No hay directiva O sea Es el responsable Es el jugador El que está adentro Pues sí Bueno ahorita Vemos el ejemplo De De Mohamed Ándale Y el otro ejemplo Es el de la América Los responsables Son los jugadores Estaban jugando Increíble ¿Qué hicieron? Ellos la regaron No fue culpa De técnicos Ni de nadie Ellos la regaron Solitos ¿Qué hizo Mohamed? Les demostró Bueno La directiva Se fue Este Dijaro Peláez Porque tenía la idea De tener a Mohamed Sí Pero pues La directiva Ya ven Otra decisiones Mohamed se va Por Monterrey Queda campeón Dijaro Peláez Se va para Chivas Director deportivo ¿Pero qué va a hacer En Chivas? Está peor Pues son jóvenes Hay que dar la oportunidad De Oye Que se acoplen Y unos dos años Dicen Oye Fíjate lo que acabas de decir ¿Eh? Dos años Chivas necesitan Un mes Para poder salvarse No dos años Chivas nunca va a descender Como nunca va a descender América Va a descender Cruz Azul Nunca va a descender Pumas Nunca No es que tanto No desciendan Sino la vergüenza De ir en el último lugar Eso es lo peor Desciendes Desciendes Pero la vergüenza De un equipo que se supone Que es puro mexicano Es como ver a Cruz Azul Ver a Pumas Abajo A Toluca Oye ¿Qué onda? O sea Ver a América abajo Eso se ve mal Eso es lo que me refiero Pues ¿Modo? Ya ves el Cruz Azul No saben No pasen en la media cancha Imagínate No es que Este Cruz Azul Oye Le hicimos honor a Cruz Azul La Cruz Azul Le damos al último No pues Se pegue Se pegue A ver si estamos Andando en la Azteca No y por tu culpa Andan publicando ahí Que todos los Cruz Azulinos Lo vamos a la América Nos halagaron Pero bueno Ya sé lo que se siente perder O así ya Es lo que yo quería Saber que se siente perder Porque siempre ganamos Pero bueno No se acostumbren Porque eso se cree también No, no, no La costumbre es llegar a las finales Es lo que nos acostumbra ¿Qué ha habido? No, nada Aquí nomás escuchándote Gracias, gracias Deseándole a todo tu auditorio Mundo Pegasero Vamos a ver Un 10 años Todo lo mejor Para este próximo 2020 Y a todos 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 Hasta para Saludos Hasta para los polleros ¿Por qué? ¿Los que venden pollo o qué? ¿Venden pollo o qué? ¿Venden? ¿Venden pollo o qué? No, no ¿No? No, saludos Para todos Para todos ¿Seguro? Para Don Zérico Estaba más que Para todos los polleros Para todos Para todos Fíjate que La vez pasada En noviembre Te comenté que había venido Tu ídolo para acá Y le llevé A la sangre nueva Sangre joven A Emilio se la presenté A mis hijos Sí Lo conocieron En vivo No se perdonan de nada Pero Lo están viendo ya En las últimas etapas La verdad Lástima Pues a mí siempre me gusta Hablar Como son las cosas O sea No porque Es hilo O porque Se te apegan O sea Las cosas están haciendo mal ¿Quieres que te diga ¿Quieres que te diga lo que pasó Ese día? Sí ¿Quieres que te diga realmente Lo que pasó Aunque le duela a muchos Y a ti también? Sí Muy mala Mala comunicación Entre todos Aunque me escuchen Me vale No me importa Porque ahí se vio todo Y está reflejado En el audio Que tenemos grabado Estaban peleándose En el micrófono Y no con palabras Sino con Con la cantada Entre tu amigo Este ¿Cómo se llama? Ay Ramiro Ramiro Y el machacado Entre yo más arriba No yo también Súbele más Yo también Y si escucharas el audio Se ve pésimo Se escucha pésimo Perdón ¿Sí? Los dos querían cantar Alto, 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 alto Y se saturaron El que le estaba moviendo En la consola Es este Un chaparrito No tengo el nombre Este Dino No sé si era Dino Como Dino No sé Él Le estaba moviendo mucho En la consola Y pues no No nada que ver Y termino también Otra persona Por ahí Un gordito Que no sé Qué estaba haciendo Ahí estorbando Pero de verdad Luis Aunque me escuchen Y les duela A la gente Y si me escuchan Ellos también Qué pésimo Trabajo hicieron En el primer set ¿Sí? Se estaban peleando Por cantar Entre los dos O sea No de que Empujando Se indignaron Musicalmente ¿Sí? Desgraciado No, no suspires En serio En serio Y se ve mal En mí Sí, sí, sí Se ve mal La verdad se ve mal Y ahí no hubo coordinación Se supone que ahí Que te voy a coordinar En cuestión de que se oye bien Técnicamente Es este Horacio Horacio no estaba No metió mano en nada Yo vi que nomás Se rimó la consola Y tiró león todo No estaban No estaban Mediante un ingeniero Que se supone que tienen Y me contaron Que no salió del autobús Les faltó un ingeniero Y tenemos el álbum grabado Por ahí hay una canción Que tú escuchaste ya De niña de 15 años Está salvada Porque Pues híjole Y todavía le arreglé Un poquito Porque se vea La voz muy alta La de ellos dos Lo que es del mágico Y lo que es Lo poco que cantó Emilio Y lo poco que cantó Javier Pues se salva Pero no mano La verdad No me gustó No me gustó Desgraciadamente ¿Qué ha estudiado? Les critican los músicos O sea no todo va a ser Alabarlos Como a mi mejor Hace Emilio Yo prefiero que me digas Las cosas Que no te parecen de frente Así Tener mil seguidores Que van a meter alabando Pues sí Pero Oye Aparte de que te están pagando Un servicio Un trabajo Y bien pagado Porque yo me enteré Cuanto les pagaron realmente No mano O sea ¿Dónde está el respeto Al cliente A tanta gente Que fue a verlos El de la quinceañera Que estuvo presente Mal Desgraciadamente mal Se terminó el evento Y si no le dicen Espérame tantito Yo para la foto Salen volando Oye ¿Dónde está la atención Para la quinceañera El papá La mamá ¿Sí? Si no se suben al escenario En ese momento Se van ¿Dónde está la atención A un cliente? No es un baile Era una quinceañera En vivo Pero bueno Eso ya queda Por cada quien Yo es lo que yo observé Pero muchos me dijeron Lo mismo Muchos Y también andaba Un pelado ahí Creo que es tu amigo ¿No? ¿Quién? Vendiendo chácharas Si yo te digo Cómo le dijeron ¿Te lo digo? No pues 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 como son ¿Ha visto un chiste Que sale De repente En Facebook Que dice Un Un chico alegre Que viene vendiendo Bombones Bueno Y que le dicen ¿Qué pasó? No pues lo mataron por ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cómo que? Bombones Bombones Haz de cuenta Así parecía Mano Me vale si me escucho Si le dices tú Así se parecía Porque así me lo dijeron Que parecía Así como el de los bombones ¿Eh? Y el señor No tiene ninguna educación Para nada El señor Le valió gorro Las cosas Él le da cuenta Que parecía Integrante del grupo Y no era Integrante del grupo Faltó poquito Para que le prohibieran Vender cosas ¿Eh? Yo le pregunté Al dueño Y dijo No hay problema Dijo No pasa nada Pero faltó poquito Para prohibirle eso La verdad Cuando es un evento Privado Una quinceñera Una boda Sí está muy mal eso Mal Y el panzón gordo Que estaba también Ahí vendiendo discos También O sea Un baile Un baile público Un baile Sí Pero pues un evento Privado Una quinceñera una boda Pues eso sí no Eso sí no Mal que se vio Y mal mal Digo Faltó poquito Para quitarlo Ahí del escenario Y de abajo Andaban vendiéndolos ¿Eh? Y también nos querían bajar De grabar el video Imagínate Si nos venían contratando A nosotros Nomás El gordito este No sé cómo se llama Que ni me interesa Saber cómo se llama También andaba ahí Muy acá Digo Aunque se enojen Si me escuchan No 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 me apura Ni tantito La verdad es que pues no A mi forma de ser No se deben de enojar O sea Sí Yo soy de Milano Y así como te digo O sea Me tenía bloqueado Luis Leal Me tenía bloqueado Machacado Me tenía bloqueado El títere Y pues Por eso No pasa nada O sea La vida sigue Sí Fíjate Estamos grabándolo Con siete cámaras Desde el circuito cerrado Todo el escenario Y Y te vas a preguntar ¿Quién les permitió eso? Pues quien te va a pagar Papa Le dijimos Quien te va a pagar a ti Es quien permitió Quien autorizó Así de plano Y yo subí mi cámara Lo puse a ver Y no me dijo nada Pero a mi amigo Sí le dijo Se llama Víctor Ah Se llama Víctor Hugo Ruiz Como Tu paisano Bueno Ya Ya córtale eso Ya córtale eso Córtale eso mejor Mira Están mandando saludos A la raza Saludos a todos Los seguidores El mundo pegacero Y Pati Ernesto A ti y toda tu familia Y pues Ojalá sigas Muchos, muchos años Aprendiendo la música grupera No te apasiona La música pegacera No te apasiones tú también Pues es una forma de No, pero no tanto O sea, tú hablabas a Ramiro Ramiro no puede No tiene el feeling Le falta ¿Habías visto ese día en vivo? Cantaba como el mismo de la firma Parecía que andaba en la voz México No en la voz México Andaba como sin Haz de cuenta Volando el señor Como que Ni me miren Ni me toques Espérate O sea ¿Eh? 100% más Hasta los 1000% de humilde Andaba el mismo Javier Y Javier Son años De entrevistar El músico ¿Eh? ¿Qué pasó? O sea, este huerco No tiene tanto tiempo En la música Que yo Si te digo Cómo lo conocí ¿Eh? Eh, eh Cómo Cómo se puede decir Tipo como el mismo Vendedor de ¿Cómo se llama? El vendedor de De los Ay, de los bombones Sí Bueno, así andaba él Atrás del grupo Atrás de Emilio De Chalán Ahora es cantante Y se siente la voz México No Te digo Porque yo lo vi Yo lo observé En el Tejano ¿Qué tal se llama? El Tejano El Cheroque En Monterrey En vivo Ahí lo vi Él era el Chalán El que traía Las aguas Y las cocas ¿Sabías? No, no Ya ves Y tú estás hablando Del año 2005 Él fue el que Abrió la puerta En el ¿Cómo se llama? En el Camarote O en el No sé Donde descansaba el grupo Él fue el que abrió la puerta Para que pasáramos Era el Chalán Incluso Emilio le dijo Mira Este Él se llama El nombre dijo Digo Parece hermano de De Fredman Así le dijo Pregúntale un día Pregúntale para que veas Ahí fue cuando le entregué yo a Emilio El vuelo truncado Ese día Sí Para que veas El vendor de bombones también Nada que ver Pero en fin Entonces ¿Qué hacemos? Pues A seguirle A apoyar La música pegacera Y Esto de las discusiones Pues es parte de Pues porque la verdad Eh Las páginas son las que ayudan Oye Y Y invitando a toda la gente Que si A tu ciudad Pueblo O metrópole La que vaya Va Tu ídolo El que sea De cualquier grupo Si nunca lo has visto Trata de ir a verlo Porque son tiempos Muy avanzados Te lo digo Porque Aquí en Matamoros Hace Unos que 20 días Falleció Un baterista De un grupo Que se llama Bagdad Y un viernes Él falleció Un Un lunes O martes Y el viernes Estuvo Estuvo tocando En vivo En un lugar Yo no fui Porque yo lo conozco Pero mucha gente No pudiera verlo Y él falleció A los tantos días Por eso invito A toda la gente Que si Por ejemplo Va a estar el pega pega En tu ciudad ¿Ves? Entra Obsérvalo Salúdalo Porque si te quedas Con las ganas Entonces va a ser peor Si Yo sé que tú Lo conoces en persona Lo has saludado Pero invito a toda la gente Si ves al pegazo Del pollo Esteban Que va en tal lugar Ve Salúdalo Estréchale la mano Dile que lo admiras Para que él se sienta contento Y tú feliz De que viste a tu ídolo Sí, sí, Ernesto Que hablando de eso O sea Las exclusiones son Entre los mismos fans Entre nosotros mismos Porque pues Entre los gruperos O sea Te digo Yo tengo muchos amigos Poyeros Hace dos, tres años O sea Mucha gente Me caracteriza a mí Sobre como Antipoyero Y o sea Y no, o sea Yo tengo todos Los discos del pollo Tengo Los discos dos, tres veces Por sus diferentes tipos De portadas O sea Colecciono Los discos del pollo Cálmate Tomás Este ¿Qué te puedo decir? Es que Hace como Tres años Que cumpleaños yo Así con amigos Hicimos llamada al pollo Y pues El pollo Muy amablemente Me mandó saludos Me felicitó O sea Y esas cosas Son que se agradecen O sea Una cosa es Lo que mucha gente No No entiende O sea Hay que criticar La carrera musical De alguna forma Más no la vida privada Que mucha gente Critique la vida privada Y de ahí no No, no No se me que meter Y mis hijos Conocieron a Emilio Te digo Los miraron Los escucharon Les dio consejos Y todo Se tomaron la foto Bien a gusto Sí En el autobús Arriba Y me dice Me dijo Nomás falta el pollo Esteban Nomás falta el puro Pollo Esteban Y es lo único Que falta Porque ya no Ya no hay quien O sea Ellos conocen Los de Bagdad Mojado Todos Le faltaba Emilio Y ahora les falta el pollo Le dije Pronto Le dije Pronto Pronto Lo vas a ver Pues ojalá O sea Se cumplan Más tampoco Olvien a Javier Ramírez No, no Ahí estaba Javier también Ese día Ahí estaba Javier De los grandes Bien hasta Reinaldo No, si lo alcanzaron a ver También De los grandes Han estado Victor Hugo Ruiz Fíjate que Luis Que yo a él Nunca lo saludé Nunca Y siempre lo vi Nunca Nunca fui para saludarlo Y me arrepiento Fíjate que Victor era Como persona Un grande Dios Claro Bueno No, y dígate Allá al final Al final como quieras Hay que reconocer Cada uno Sus trayectorias Como tú dices De alguna manera Hay que reconocer Es que lo que hicieron ellos Es algo muy especial Lo poquito que hicieron Por ejemplo Javier Su poquito que él Ha contribuido con su voz Es algo que se hizo Que no cualquiera Lo va a poder hacer ya Ya están las últimas También él Desgraciadamente Este día es grande De edad también El mismo pollo Es el más grande De todos Imagínate Le lleva 10 años A todos La edad Siendo que Él fue el que Aunque mucho Le escalo O a ti A lo mejor Es el que se le ocurrió La idea Así de plano A quien se le ocurrió Ese es el primerito Ya los que Después de ahí A los que invitó Esos que invitó Triunfaron más que él Bueno es otra cosa Pero siempre hay un Primero Y siempre hay un último O sea Él es el que ahorita Vendría siendo El más longevo ¿Sabes qué es longevo? El más viejo El más viejo Es el más longevo Orgullo para mí Yo lo entrevisté En el 2004 Ya Y varias veces Lo he saludado Le he regalado cosas Le he ofrecido Producciones completas Cosa que no ha aceptado Todo Yo ya Yo estoy de gusto Porque yo con él Pegaso ya triunfé Pero gente Como te repito Que nunca ha visto El Pollo Esteban Emilio Vaya visítelo Salúdelo Estréchale la mano Y dígale Yo te admiro Por tu música Punto Sí ¿Sale? Sí Está bueno Pájatela bien Luis Y la gente que está Escuchando todavía Un ratito más Vamos a estar aquí Porque viene producción Y viene gerencia Para acá Y nos vamos Bueno ahí te encargo Algo de Emilio La de Recordar un amor O Algo 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 bailable Algo de ambiente No pues tú dime cuál Pues te puedo pedir Favorita Pero pues No 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 Aquí Pues para eso Estoy en vivo Para complacer Pues Un amor salvará Lo mejor de lo mejor Un amor salvará Está muy aguitada Algo más alegre Está muy bien Pues que será bueno Hombre No sé quién es enamorado De quién no sé Pero No la que tú quieras Pero alegre Alegre Este Recordar un amor Recordar un amor Quédate con él Quédate con él Porque la de Recordar un amor Es como Para terminar un evento Sí bueno pues Mejor quédate con él No te vino Arráncame Yo te entiende Bueno ahí va Ahí va la arrancame Ahorita para ti Y muchas gracias Por comunicarte Él es Luis Alcaraz Es un seguidor De la música pegacera Pero se inclina más A la música De Emilio Reina Así es Para él saludos Hasta la red de Tamaulipas Saludos a toda la raza Desde Matamoros Pasando por Rinoza Miguel Limán Guerrero Nuevo Laredo O sea toda la gente Que pegacera De Nuevo León Coahuila San Luis Tejas Para todos Para todos Saludos Feliz año No te apasiones Vámonos Vámonos Gracias Vámonos Sin tu cariño Se está acabando Tengo que entender Que las penas Son simples penas Si las superas Yo no sé Por el que tú Has jugado Con mi cariño Y te consigo yo Terminamos Y al día siguiente Vuelvo a buscarte Y como tonto Olvido todo Y vuelvo a rogarte Y junto a todos Se va mi vida Se va el amor Arráncame De tajo Tu cariño Arráncame De plano Mi ilusión Y cuando veas Que mi alma Agoniza Por ti Arráncame De golpe El corazón El amor Es de dos Uno solo Con su cariño Solo se queda Terminamos Y al día siguiente Vuelvo a buscarte Y como tonto Olvido todo Y vuelvo a rogarte Y junto a todos Se va mi vida Se va el amor Arráncame De tajo Tu cariño Arráncame De plano Mi ilusión Y cuando veas Que mi alma Agoniza Por ti Arráncame De golpe El corazón Arráncame Arráncame De golpe El corazón La mano Bueno ya regresamos Estuvimos en la línea A nuestro amigo Luis Alcaraz Estuvo desde Noralía de Tamaulipas Compartiendo Un ratito Un ratito Aquí con nosotros En esto Que es el último Evento en vivo Que tenemos En el mundo Pegacero Bueno Gracias a la raza Que sigue comunicando A Mingo Matías Antonio Gracias Desde el Estado De México Hasta allá Caballero Águila Dice saludo Gracias Saludo gracias Para ti Dice Claro que si Igualmente Para ti Para Caballero Águila No le digo Quien es Porque Pues no puedo decir Su nombre Pero Caballero Águila Es un luchador Aquí de Matamoros Mi amigo Saludo para ti Feliz año Dice Que dice Dice Hacer Arrogancia No entendí Lo que dijo Dice Hacer Arrogancias Terminan En globos Pinchados En nopal No entendí Pero bueno Grupo Atrevido Salud para ti Amigo Claro que si Feliz año Grupo Atrevido Sale Oye Caballero Águila Ya pides Otra de Bagdad Ya te la pusimos ahorita Estabas tarde Bueno José Luis Martínez Hernández Grise Salud para Jico Tamaulipas Dice que es Pegacero de corazón Quiere algo Del pollo Esteban Ahorita vamos a buscar algo Pero Yo quiero Hacer Recordar También Amigos míos Y lo puedo decir Amigos míos Que ya no están con nosotros Y voy a Voy a colocar una canción ahorita Que me pidió Perdón Mi amigo Salvador Hernández Dijera usted Quien es Salvador Hernández Salvador Hernández Es hijo de un amigo mío Que ya no está con nosotros Y hoy Quiero volver a poner esa melodía Que hicimos Ese mix Que hicimos aquí rápidamente En días pasados Cuando se nos fue De esta tierra Nuestro amigo Más conocido Más conocido como El Pelón Si A Marco Antonio Hernández Voy a poner esta melodía Dura un poquito Como unos 7 minutos Pura música Pura música Que él dejó grabada Con el grupo Bagdad Espero lo disfruten Va para mi amigo Salvador Hernández Vamos a recordar A tu papá Incluye Amor de fábula La escuchamos A él Que en este año Se nos fue El Pelón Se llama Se llamaba Perdón Vamos a ponerla Vamos a ponerla Salido Pero Por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé La dejé Y por eso la dejé La dejé La dejé Ay sola bailando Turri pa Turri pa Turri pa Turri pa Turri pa Turri tu tu Esa es Alfonso no va Yo quiero que me dé La raquita de canela La raquita de canela La raquita de canela A Marina le gusta La raquita de canela Yo tu peli tenía La raquita de canela Te lo puedo dar La raquita de canela La raquita de canela La raquita de canela Te lo puedo dar La raquita de canela La raquita de canela La raquita de canela Te lo puedo dar La raquita de canela ¡Ajá, já, já, já! ¡Ajá, já, já, já! ¡Celé! ¡Ajá, já, já, já! ¡Ajá, já, já, já! ¡Ajá, já, já! ¡Ajá, já, já! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ajá, já, já, já! ¡Ajá, já, já! ¡Ajá, já, já! Es el Cafetero Juan Valdece No tiene dinero Juan Valdece es el Cafetero Juan Valdece Va por el sendero Juan Valdece es el Cafetero Es el Cafetero Juan Valdece es el Cafetero Y el Traqueteo En mis noches de llamo ¡Qué hermoso amor! ¡Ajá, já, 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 já! El sonido Pegaso desde Matamoros Bueno, continuamos Continuamos ya a las 2 de la tarde con 28 minutos Este, continuamos Esto fue un reconocimiento muy especial A un amigo que ya no está con nosotros Repito Él se llamaba Marco Antonio Hernández Una leyenda más Que se une a esta trayectoria de la música aquí en Matamoros Y por qué no De todo el noreste de México Es parte de Estados Unidos Y parte también del centro de México Salud para su hijo que nos mandó por ahí un mensaje Claro, salud para ti Ya sabes, Salvador Hernández se llama él Esto fue para tu papá Ya quedó grabado Ya quedó programado ¿Sale? ¡Vámonos! Bueno, vamos a seguirle porque el tiempo apremia El tiempo apremia Ya son las 2 de la tarde Con 29 minutos Bueno, más saludos Más saludos Dice aquí Vamos a ver quién se reporta Si se reporta Déjenme ver Vamos a ver Dice Mingo Matías Salud Ah, ya decía Mingo Matías Salud para ti Caballero Águila ¿Quién más? Aquí está Dice También aquí está Dice Juan Lara Salud para ti Juan Lara Claro que también para ti Dice que está Dice que sigan muriendo muchos años En la radio Bendiciones para ti también Claro Dice Ah, cuéntate Desde Ciudad Victoria Mi amigo Juan Lara Se reporta Hoy que es 31 de diciembre Aquí en Mundo Pegasero Haciendo el programa Especial Para ti Te quiere reportar Es el 812-1585 Mira aquí está Nada más póngale la alada Si está afuera Y quiere mandar un saludo Aquí está el teléfono Repito 812-1585 Pero también tenemos promoción hoy También tenemos promoción hoy Nada más Mándanos un mensaje Por Whatsapp Al número 868 837 4480 Un mensajito Y yo le voy a regalar 200 canciones en vivo Para que usted las descargue Para hoy Para que baile Para que baile duro Con música Pura música Sabrosona Que a usted Yo sé que le encanta La música Para bailar Sobre todo Repito El día de hoy Que es un día Especial Para estar con la familia Disfrutar De lo bueno Una cenita Una bebida Lo que sea Disfrútenlo Yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chivita Una burra muy negrita Una yegua muy blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Cosas buenas Cosas muy bonitas Bueno continuamos Seguimos Dos con treinta y un minutos Este treinta y uno de diciembre Más saludos Más más Dice Manuel Coronado Saludos para ti Claro que sí Igualmente para tu familia Manuel Coronado Él está en Monterrey No le va a Monterrey Creo Creo que le va a la América Creo No sé Ahí se escucha Perfecto Déjame le cambio Porque le da frío Permíteme tantito Ahí está Ahí está Es que se acabó Un poquito la pila Mire Déjame se la cambio Para que se vaya cargando Para la otra Ahí está Ya ve Estamos como en la plaza Que nunca Nunca tienen un micrófono Para cada quien Salud para Manuel Salud Manuel Hasta Monterrey Bájatela bien Para ti Y para tu familia Sale Jorge Corona Se reporta Dice buenas tardes Feliz año Jorge Corona Salud para ti Feliz año Envinco Matías Quieren la veredita en vivo ¿Lo vamos a complacer o qué? ¿Lo complacemos? Bueno ya está Dice aquí Dice salud De nuevo para Manuel Dice que está escuchándolo Su esposa Luz Y sus hijos Ah muchas gracias Gracias por escucharme Y observarme Todo muy feo Pero qué podemos hacer Me tocó así Pero bueno Bueno Ah le va Tigres Bueno pues Pues qué podemos hacer contigo Le va Tigres Bueno Al menos ya lo conocen Hasta Cadreta Ya al menos ya lo conocen más A Monterrey también Ya lo conocen más Ya es grande también Pero bueno Sigan participando Para la otra Vamos a ponerla La derecha en vivo Para mi amigo Minco Matías Hasta el Estado de México Échale ganas Esto se llama Y se dice así Es en vivo ¿Qué hable día de la vida Visita la melodía Y mi chita se canta verde Dijo en parme A mí eres mi vida mía, a mí viene la tristeza De mí se va la alegría, cuando podés ser feliz De mí se va la alegría, cuando podés ser feliz De mí se va la alegría, cuando podés ser feliz De mis padres me conté, cuando yo me cansaría Pensasteó por la mañana, cuando podés ser feliz De mí se va la alegría, cuando podés ser feliz Gracias, muy amables, ahí quedó La Venedita Hay de los temas moviditos, hay de corte Hay complacidos, gracias por los aplausos Muy amables, vamos a continuar Ya está por ahí, claro que sí Ahí para toda la raza que nos acompañe, un saludito grande Vamos a conversar Bueno, vamos a continuar Ya son las dos con treinta y siete minutos Hoy es treinta y uno de diciembre Del año dos mil diecinueve A ver si no para el otro año, no me confundo Al decir la fecha por el dos mil veinte Salud para mis compañeros que hoy no están trabajando conmigo Me dejaron solito Pero no pasa nada Voy a esperar ahorita a producción Y a mi gerencia Para irnos un rato por ahí A disfrutar del último día del año Aquí en Matamoros, como les dije desde un principio En familia, como debe ser Si usted no está con su familia En la ciudad donde está trabajando A lo mejor Bueno, busque amigos Que considere como familia Únase este día Y disfrute un ratito Lo que quiera hacer Si quiere comer algo sabrosón Me imagino Imagínese ahí Una pierna de puerco hacia el horno Así no para Ya se me hizo agua la boca Bueno, mejor no Mejor no digo nada de eso Voy a poner una melodía también Ahora del Igual del pega-pega Pero es el Pegaso Para que la escuche mi amigo Luis Alcaraz En la voz A ver, dice aquí Llegó un mensaje Ah, ok A ver, llegó un mensaje por aquí Ok Me pidieron melodías Pero yo quiero que la escuchen Muy pocas veces pongo estas melodías yo Y hoy quiero que la escuche mi amigo Luis Alcaraz Y la gente que le gusta la música del pega-pega-pegaso Esta melodía se grabó en el año 94 A ver Si, 94 en agosto Si no más no recuerdo En agosto Si, 19, 18, algo así Se llama Tiró la flor No, perdón Te quiero en pecado Se llama La canta La canta Luis Padilla Pero también están pidiendo La de enamorado del pollo Vamos a buscar también Vamos a conversar a los dos Claro que sí Vamos a ver Enamorado del pegaso del pollo A ver A ver Vamos a ver Permítame Aquí debe estar Ahorita la vamos a localizar No pasa nada A ver Vamos a ver si la encontramos por aquí Permítame tantito ¿Dónde están? Enamorado del pegaso Aquí está Es que están Andando echando un clavado En lo que es la La bodega A ver Aquí está Si no me equivoco Está aquí Ah, no Ya me equivoqué Dejen de ver Es que son de parte de las remazas Que se quedaron grabadas Ahí está Esta mera Vamos a escucharla Un pedacito Y un pedacito también De Te quiero en pecado Unas en vivo Y otras normal La primera se llama Enamorado para el amigo Mingo Matías también Y la de Te quiero en pecado Es en vivo Pero con el pegaso De Amino Reina En aquellos tiempos En el 95 Escúchalo Luis Escúchalo Mingo Va para ustedes Ahorita ya son las Dos de la tarde Con cuarenta minutos Y ahorita regresamos Con más Y más música Feliz año Te conocí Aquel día De verano Y no pensé Que fuera Enamorarme De tu sonrisa Y tu carita Bella Yo solo sé Que estoy Enamorado Tú me has dado Momento Solo sé Que no Podrás borrar De tu memoria El amor Que has entregado Vamos a ver Con cariño Para todos Y todos ustedes Ok Bueno Pues adiós No les decimos Adiós Sino simplemente Hasta la próxima Con cariño Esto es Para todo Monterrey Nuevo León Pega Pega Pegazo Y se llama Te quiero Te quiero en pecado Amor Amor Hoy te confieso Que mi amor Está en pecado Hay un deseo Que me brota Por la piel Que desperdone Algún día Mis errores Y el mandamiento Que por ti Yo no olvidé Eres secreto Y confesión De mi locura No sé culpable Que mi amor No pueda Amar No sé por qué Pero te sigo Imaginando En el autrágico Siendo tú La tempestad Te quiero en pecado Y tú Me comprendes Es un deseo Natural Que no quisiera Verlo más Encadenado Te quiero en pecado Y tú Me comprendes Es un deseo Natural Que no quisiera Verlo más Encadenado Dejalo libre Mi amor Oye Jorge Pasa Haciendo Es un deseo Dejalo Y tú Y tú Y tú Y tú Tan que eso es mentira Porque tienes que saber que eso es doloroso Cuando se quiere Si no quieres que a ti te hagan lo mismo Vete y sigue tu vida ¿Por qué? Si te haces sufrir ese corazón Ilusionado ¿Por qué? Si te haces sufrir ese corazón Ilusionado Después no te quejes y también Te hacen sufrir estando enamorado Después no te quejes y también Te hacen sufrir estando enamorado De una triste historia Que estallé en la gloria de su estremecidad De un estudiante que tuvo de novio Y un día que no solo había conocido Voy a contarte una triste historia Que estallé en la gloria de su estremecidad De un estudiante que tuvo de novio Y un día que no solo había conocido Se enamoraron estudiante juntos Con un inmenso rué que le brotó Nació tan puro que casi todo el mundo De la niaculta y gran admiración El cacique padre de la hija de triunfes Y no nunca sospechó Que por la tarde cuando ella venía Tenía su compañía Llevaba un gran amor Es infeliz Es infeliz Al recibirse aquellas vidas Lejos del sitio Que el jardín ya no crecía Si tú supieras la soledad que hay en mi alma Aguantarías ni un minuto este dolor Tú no quisiste corresponder a mi cariño Sinceramente tú no tienes corazón Andaría en hora de amor Bueno, continuamos Ya son las doce Dos cuarenta y siete de la tarde Hoy que es treinta y uno de diciembre De este año dos mil diecinueve Se termina el año Se terminan los programas aquí normales Ya regresamos ¿Qué les diré? El día once Once de enero Regresamos En el programa Los Noventas en Vivo Estaremos de nuevo con mis compañeros Los mismos de siempre Los que siempre les damos lata Estaremos El once de diciembre Ya ven Once de enero Del año dos mil veinte Ay, usted disculpe Me voy a equivocar mucho Pero ni modo Ya, ¿qué le hago? No, no se me queda el dos mil veinte todavía Saludos para mi amiga Brenda Brenda Lee Ramírez Ella siempre nos escucha aquí en Matamoros Saludos para ella Que igualmente para ti Que nos manda muchos saludos Nos da muchas bendiciones Para ti Claro que sí No abrazos No balazos Pero sí abrazos Que viene siendo lo mismo al revés Abrazos No balazos Aunque dice Herminco Matías Dice que quiere la de Amores de Emilio Para saludar al Caspudo ¿Quién es el Caspudo? Bueno Yo quiero que escuche una melodía Dedicada para gente Que le gusta mucho la música del Pegaso De aquellos tiempos En el ochenta y seis Fíjese Este audio que lo voy a poner Es del mes de marzo Del año mil novecientos ochenta y seis En vivo Es en vivo la melodía Cuando ya no eran Los integrantes Miro Reina y los demás Solamente el pollo Estaba con el Gori Estaba con Víctor Manuel Con todos los demás Ahí va esta melodía A ver ¿Cuál ponemos? ¿Cuál ponemos? ¿Cómo se oiría Como una estrella En el ochenta y seis Con el Pegaso Sin Emilio Y sin Sus compañeros Con nuevos músicos Con nuevos integrantes ¿Cómo se oiría? Vamos a escucharla Fíjese bien Se llama Como una estrella Mil novecientos ochenta y seis Marzo En Nuevo Laredo Vamos a escucharla Y ahorita regresamos Feliz año Se ve desde la tierra una estrella Así de pequeño es el amor que tú me das Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Quisiera que ese lindo lucero A cada día Cada día Te alumbrará más Si tú eres feliz Ahora que me estás queriendo Y que jamás Tú me vas a abandonar Si tú eres feliz Ahora que me estás queriendo Y que jamás Tú me vas a abandonar Porque yo quiero Yo quiero que tú me des La felicidad La felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad La felicidad La felicidad Bueno, ahí está, es un pedacito, un pedacito Tengo otro también, quiero que escuchen por ahí ¿Se acuerdan de Él no te quiere? Bueno, esa melodía originalmente la grabó el Pegaso en el año 82 Si no tengo mal el dato, 82 Pero ahora se lo voy a presentar en vivo Cantada en Guanajuato Sí, en Guanajuato en el año 86 Marzo también Año 86 El primer evento El primer evento o la primera tocada Tengo el dato En Guanajuato Sí, ahí va Escúchela, se llama Él no te quiere En la voz de Juan Antonio Espinosa A ver cómo se escucha A ver, vamos a ver Usted me dice si le gusta o no Si no le cambiamos ¿Sale? Ahorita y te regresamos Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo, olvídalo si puedes Y tú cuando cuenta te des lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Ahí está Melodías que entre años no ponemos Hoy estamos poniéndolo Javier Barrera, saludos para ti Javier Saludos para ti Él es la voz Él sí es así, yo no soy locutor Él sí es locutor Mira, escúchela también Esta se llama Yo comencé la broma Pero estilo en la voz de Juan Antonio Espinosa También es allá Por marzo del ochenta y seis Escúchela La vez que lloró Fue una broma la que hice Sé que tonto en verdad fui La broma fue para mí Oh, sí Le quise explicar Que era todo una broma No me quise escuchar Y llorando partió Ay, ¿dónde andará? Vida mi amor Por soledad Andar con el dolor Sin su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí por siempre Tendré Tendré Que partir Seguida Seguida Hasta el fin Que le cuentas tú Que soy como tu hermano No hubiera derramado en ti Tanto cariño en vano De prisa Que te dan la sed No le hagas esperar No le hagas esperar No olvides Enfagar tus cosas Guarda entre tu ropa Tu cariño Soy fiel Márchate Ya no vale lo que digas Vete No te quiero ver No me toques No me digas nada Tú sabrás por qué Con lo rápido que pasa El tiempo Casi dan la sed Márchate En mi parte Dale un fuerte abrazo Paloma Como paloma Que vaga errante Siempre buscando Donde parar Pobre paloma Se encuentra sola Porque el palo No volverá Siempre, siempre, siempre Me llevará Y ya no podrá Dejarme más Siempre, siempre, siempre Me llevará Y ya no podrá Dejarme más Bueno, ya continuamos Dos de la tarde Con cincuenta y ocho minutos Dos cincuenta y ocho Casi, casi nos vamos Casi, casi nos vamos Porque Nomás llegando a producción Y nos vamos Gracias a Ros Rivera Saludos mi amigo Ros Rivera Se reporta Saludos para ti Ros En aquí en Matamoros Luis Mata Saludos hasta Dallas, Texas Luis Mata A Luis le gustó La canción De Llamada para ti Con Juan Antonio Bueno Pues ya puse Esas melodías Que casi no las ponemos Ahora yo me voy a complacer Usted disculpará Pero voy a poner La primera Primeramente La melodía que me gusta Más a mí Ay disculpará Primera persona Pero Pues quien me va a complacer Más que yo mismo Y se llama así Esta es dedicada Para la gerencia Para ella Ahí va Se llama Lindo amor Es el Pegaso Gracias Lindo amor Para las personas Que lo están teniendo Quiero pedirte perdón Por todo lo que te he hecho Es que tú estabas tan lejos Y yo voy desesperado Vengo a rogarte mi amor Me perdones lo pasado Sabes muy bien que te quiero De ti estoy enamorado Sin tu amor No quiero volverlo a ser No te simpares de mí No me dejes otra vez Quiero hallar Una explicación mejor Para que no estés en duda De lo que me sucedió Ahí estás Ay, ay, ay Esa melodía Le repito Es preferida Para su servidor Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado Y creo que fue De las primeritas Que escuché Que escuché Y identifiqué Que era El Pegaso Vámonos Digo Para mí No sé para ustedes A lo mejor muchos Comparten conmigo Esta Este Este dato La música pegacera Está basada En el teclado Jamón Desde luego La guitarra El estilo De tocar la batería Y si no me dejarán mentir Hay un pedazo En esta melodía En esta melodía Del lindo amor Donde se Se plasma Lo pegacero El sello dejado El sello dejado Por estos músicos Que hoy en día Siguen vigentes Bueno Algunos se murieron Pero ellos Gracias a ellos Tenemos esta música Ahí va Este pedacito Que va Y como lo dice Mi amigo Eberto Castillo Es un sonsonete Clásico Esto es lo básico Al menos para mí De lo pegacero Ahí va Más mal es solo Que me han acompañado Me refiero A la guitarra La guitarra Combinada con el teclado Si Y al final Esta melodía Tiene algo especial Tiene algo clásico Algo clásico Que Quedó para la historia Un sonido Que hicieron Un sonido Que dejaron Por siempre Y hoy Hoy Quiero tocar ese punto Porque Lo pegacero Lo pegacero A mí me gusta mucho Y este fin de año Lo quiero recalcar No lo voy a soltar Aunque mucha gente Me diga Que es mejor Otro sonido Que es mejor Otra música Que mejor Escuche otra No Yo seguiré siendo Pegacero Hasta cuando Ya me diga El patrón El de arriba Hasta aquí Hasta ahí Seré pegacero Y ya se lo dije A mi gente Que cuando yo me muera Pongan música De Pegaso Sobre todo Esta canción Y sobre todo Este pedacito Que para mí Es Un sello Ahí va Gracias Eso es lo que me Me refiero Es el sello Que dejó El pegazo Y vamos Yo voy a continuar Ahora con melodías Que a mí me gustan Me estoy complaciendo A mí mismo Porque nadie Me está pidiendo Melodías Solamente están Escuchándome Yo quiero Ahora Comprecer a mí mismo Déjeme Busca una melodía Sello de fondo Pero No se llama bonito Otra A ver Permíteme tantito Permíteme tantito A ver Creo que aquí está También Sube mejor esta Vamos a ver Ah vamos a ver Sí se llama Muñequita Esta melodía A mí me gusta Bastante Yo me atrevo A decir Que para mí En lo personal Es la segunda La segunda melodía Que me gusta más De lo pegacero La escuchamos Y va con dedicación Para gerencia Ahí va Se llama Muñequita Muñequita De ojitos encantadores Me fascina Tu sonrisa Y tu mirada Nunca pienses Que algún día Voy a olvidarte Mi cariño Es solo tuyo Nada más Mi amor Lo que por ti Siente mi pecho Mi cariño No lo puedes comparar Solo sé Que estoy de ti Enamorado Muñequita Anda Anda Deja De llorar Muñequita Sabes bien Que yo te quiero Que eres todo Para mí Mi luz Mi cielo Muñequita De ojitos Encantadores Se cae Si acto Te doy Mi sinceridad Bueno Ahora sí Ahí está Feliz año Toda la gente Que se sigue reportando Mi amigo Luis Perdón Luis Licenciado Licenciado Jesús Israel Serna Señor abogado Para usted Una Una Un año Que venga Feliz Feliz Y lo pase Con su familia Ya sabe Estamos al pendiente Con usted Ya sabe Aquí está Mundo Pegacero Usted Es bienvenido Ya sabe Mi amigo Le repito El nombre Jesús Israel Serna Vámonos Lástima Que es Emiliano Declarado Y no le va A la América Ni modo Ahora yo quiero Comentarles también De esta canción Que está de fondo Este No sé Para mí también Se me hizo Muy especial La forma De que la grabaron No sé En algo Y esa La salida La salida Como le dicen Al teclado A la A la A la batería A todos los toques Que le hicieron Déjenme lo busco Aquí el pedazo Y con electrónica Como por ahí La la critican A veces La melodía Que por qué no está Electrónica Vamos a A ponerla aquí Con electrónica Y escúchela A mí en lo personal Me gusta mucho Ese pedazo No sale Con la batería electrónica El teclado La combinación Que hicieron De todo Ahí está en vivo Grabada Escúchela Es el Pegaso Es el 86 Para mí En lo personal Le repito La Lo que me gusta mucho Ahí va Y no lo dejaré de escuchar Suena así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, continuamos Más música Sigo con las que me gustan A mí Una que se oye de fondo Mucha gente la conoce Se llama Cuando yo te conocí Esa melodía Esa melodía También identifica mucho Al estilo Que a mí me gustan Las melodías Dijeron Ya los aburrí Con las que me gustan A mí Pero la verdad Son músicas Que yo llevo Guardadas mucho En mi gusto personal Y hoy quería Compartirlo con ustedes Para que supieran De lo que yo hablo De lo que me gusta De lo que la gente De repente pregunta Oye, ¿Cuál te gusta más? Pues yo digo que Pues así el orden Del lindo amor La de muñequita La de cuando yo te conocí ¿Y por qué les digo? Porque hoy Yo estoy celebrando Afortunadamente Dieciséis años de casado Con mi gerencia Con mi esposa Y hoy vamos a celebrar También aparte ¿Va? Aparte Y hay otra melodía También que yo quiero Que la escuchen También Aparte de esta Mira de fondo Les voy a presentar Otra melodía Un pedacito Un pedacito Para que no se me Engolosinen Miren Para que no digan Que hay que fastidioso Ernesto Que no pone puro música Que le gusta a él Va una melodía Y tiene algo especial Esta melodía Aparte de que va Dedicada para gerencia Para mi gerencia Yo quiero que la escuchen Esta melodía Se grabó Directamente En un radio Radio normal Así En el año En el En el noventa y nueve Noventa y nueve No, noventa y cinco Perdón En el año noventa y cinco Se grabó Escúchela Note la diferencia Note la calidad Es el Pegaso Mil novecientos noventa y cinco Se llama Pregúntale a la luna Eso es Monterrey Nuevo León Eso es En vivo Y para ti Siempre invitado Más nunca Igualado El Pega Pega Pegaso eso es para todos ustedes estamos en vivo en comunicación directa les enviamos uno de los grandes temas para que ustedes sigan por ahí en comunicación estamos en otro de los grandes eventos en vivo en la radio y estamos ya listos para empezar con uno de los primeros temas Monterrey esto es Pregúntale Pregúntale a la Luna ¡Vamos a ver! ¡Ese grito! Pregúntale a la Luna Siempre estoy hablándole a la Luna de mi tinta y mi sufrimiento Por las noches no he supo morir de amor estoy enfermo y me la paso hablándole a la Luna de ti tanto que te quiero Pregúntale a la Luna y verás que no quiero otra ninguna ella me ha visto llorar ella sabe de mi penar sabe que eres mi reina Pregúntale a la Luna y sabrás que yo te quiero de veras que en mi mente no hay nadie más y que por siempre te voy a amar hasta que me muera y esto es vamos a ver ingeniero si eres amable por ahí no se ok esta melodía para complacer a los amigos de Laredo echarle la culpa a la raza de Laredo los demás la gente de de la familia Amador con todo cariño para ellos la dueña de lo más reciente Grupo Pegaso esta también es dedicada para Gerencia ahí disculparán pero estoy celebrando el 16 años vámonos te quiero a ti porque en verdad yo siento que ahora puedo amar te quiero a ti porque eres más te lo que hago el día y hay que anhelar eres mi vida eres mi amor eres mi única ilusión eres mi luna eres mi sol eres el fuego de mi amor eres mi vida eres mi amor eres mi única ilusión eres mi luna eres mi sol eres el fuego de mi amor te quiero más y más y no te olvides en él jamás y siempre tú serás la dueña de mi vida te quiero más y más y no te olvides en él jamás y siempre tú serás la dueña de mi vida me está matando y esa sonrisa tuya que va en tu boca me gusta más y es que por las mañanas cuando despierto de ti me acuerdo pasa el día completo y por las noches vuelvo a pensar ay, 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 ay morena mía mi corazón solo hay espacio para los dos que no soporto estar que esperar si me das cariño te doy pasión y me das un beso mi corazón solamente dime morena mía que si me quieres ese cariño que por ti estoy sintiendo te amo por eso y por muchas razones te amo y soy feliz solo a tu lado amor te extraño por tus besos caricias y abrazos te extraño y soy de ti y siempre seré de ti no me importa llorar mis lágrimas por ti soy así soy así no me importa si me desprecias viviré pensando en ti solo en ti pensando en ti yo vivir no me importa si me desprecias no me importa no me importa no me importa Amorita, eres mi amor, eres el fuego de mi esperanza, por todo eso te adoro yo. Tu linda boca, ojos tan lindos, tu naricita, tu linda voz, por el bosco peor, como cascada, caen tus ojos con suavidad. Tu no eres un sueño, Dios es el creador, este mundo entero es para los dos. Música Nunca, nunca te olvides de lo que se hizo por ti Si discutimos si al final lloras por mí Sabes que yo te quiero y te demuestro este amor Y si te insulto perdóname por favor Es el enojo que me está volviendo loco Y sin pensar no me desquito en tu querer ¿Cómo olvidar aquellas noches de pasión que tú me das? Esa sonrisa que calma mi soledad ¿Cómo olvidarla? Si estás pensando que por un enojo hoy Se ha terminado lo que ha sido nuestro amor Ven a mi lado Jamás habrá que se compare Por lo que siento por ti Eres mi vida, mi razón para vivir Nunca me dejes Te necesito aquí a mi lado junto a mí Eres la estrella que ilumina mi existir Nunca me dejes Nunca, nunca te olvides de lo que se hizo por ti Si discutimos Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos, al mundo desafiamos y seguimos unidos y enamorados. Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría, por eso hoy aquí estamos amándonos. Tú y yo, y sigues siendo tú, mi amor eterno, y yo te amo cada día más. Tú y yo, y sigues siendo tú, mi sueño eterno, y yo el dueño de tu corazón. Bueno, vamos a continuar, son las 3 de la tarde, con 20 minutos, me tomé el atrevimiento de ponerme las melodías que a mí me gustaban, y todas las dediqué a mi esposa, que hoy de rato viene conmigo, que hoy celebramos 16 años de casados. Mucha gente va a decir, no, son 16 años, y la gente que sabe de qué estoy hablando, es por algo. Lo digo porque este Face también lo está viendo mi familia, y se darán cuenta también de todo lo que pasamos, yo y yo, pues aquí seguimos, como dice la canción, y sigues siendo tú. Esa es la canta El Trivi, en el grupo Corcel Negro. Miren nomás. Y yo sigues siendo tú, mi sueño eterno, y yo el dueño de tu corazón. Tú y yo. Bueno, si alguien, por cierto habrá pastel, eh, más rato habrá pastel, pero allá en su humilde casa, allá habrá pastelito para celebrar, 16 años, 16 años, ese, se dice fácil, pero no. Son 16 años de casado, ella se llama Fanny, y ella es, pues mi esposa, ¿sale? Continuamos, y nos vamos. Y yo sigues siendo tú, mi amor eterno, y yo te amo cada día más. Tú y yo sigues siendo tú, mi sueño eterno, y yo el dueño de tu corazón. Somos, al fin llegamos, a la cima del cielo, por amarnos. Bueno, continuamos, ahora sí, este programa es especial, le digo especial, porque ya lo hicimos, válgase, desde que no estamos ahorita tú, por cierto, hace dos horas, ¿ah? Uy, ya llevamos dos horas en transmisión, este, pues muchas gracias a toda la gente que sigue con nosotros, que sigue mandando saludos por ahí, y si sigue todavía escuchando la música. Gracias, Wicho, gracias, gracias para ti, para la gente que nos conoce, la familia que por ahí nos está viendo también, gracias a todos ellos, de rato a ver a quién podemos observar por ahí, a quién más. Y pues ya son las 3.22, a las 4 de la tarde nos vamos a ir, y les aviso, tenemos hoy regalos para ustedes, tenemos 200 canciones, 200 canciones que queremos regalar por medio del WhatsApp, por medio del inbox, solamente que usted me mande pedir, y yo le mando con mucho gusto el link donde va a descargar 200 canciones para usted, todas son en vivo, de grupos locales, grupos foráneos, de todo, son 200 para que hoy las disfrute, descárguelas y baile hoy, 31 de diciembre, en este año que ya se va. Se va el 2019 y viene el 2020 con muchas y muchas cosas buenas. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra, me dejó una chiquita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra, Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Ahí va esa melodía para mi amigo Mingo Matías, se llama la de Y por tanto la canta Emilio Reina. Sale, era del Vicos al principio, ahora la grabaron después de El Pega Pega. Ahora regresamos, 3.25. El amor que te di no te hará ya tu amor, por mi bien, por mi bien, y sin dolor ni llanto yo me alejaré, derechiré, ganas de volver, y mirar hacia atrás yo quisiera borrar, tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor. Y por tanto yo no, te dejaré de amar, y por tanto yo no, te dejaré de amar, y por tanto, por tanto, te dejaré de amar, y por tanto. Te dejaré sin lágrimas y sin gritar, más temblará el fondo de mi piel, me veré libre al fin y en reposo hallaré, por mi bien, por mi bien. Y me iré a otro cielo y país, para olvidar tu frialdad tan cruel, y mis manos que están ya repletas de ti, buscarán, soñarán, y tendrán otro amor. Y por tanto yo no, te dejaré de amar, y por tanto yo no, te dejaré de amar, y por tanto, por tanto, te dejaré de amar, y por tanto. Será mejor que pueda una razón tener, y ahoga en mí tus ansias de querer, y encontrar libertad para mi corazón, por mi bien, por mi bien. Para soñar, a otros brazos buscaré, y solo así, tu nombre olvidaré, más que nunca podrás a mi lado volver, y mi mal, mi temor, mi dolor quedará. Y por tanto yo no, te dejaré de amar, y por tanto yo no, te dejaré de amar, y por tanto, por tanto, te dejaré de amar, y por tanto. Y por tanto yo no, te dejaré de amar, y por tanto yo no, te dejaré de amar, y por tanto, por tanto, te dejaré de amar, y por tanto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para besarme te alzabas en la punta de los pies, yo tenía quince años, más te dije dieciséis. Para volver a tu casa buscabas mi compañía, volvíamos de la escuela sin tener miedo a la vida. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingían no ver, yo no pude saber si era dicha o dolor, recordando mi primer amor. Gracias por ver el video. A ver si puedo olvidar su amor, a ver si puedo olvidar sus besos, a ver si puedo olvidar su amor. Dame más cerveza, señor cantinero, sílvame tequila que quiero tomar. Vamos a hacer ritmo para todos los marineros. Me voy a comprar un hermoso velero, me voy a vestir como todo un marinero. Y voy a buscar una linda noviazita, me voy a vestir también de marinerita. Saldremos hacia el sur, solito yo y tú, iremos a Tampico, pues pa' liberar tu luz. Irémos a Alvarado y a Tampico, que te mando, y luego partiremos, hacia Salinas Cruz. Ella marinerita, y yo marineros, saltaremos las olas, de nuestro velero. Ella marinerita, y yo marineros, saldremos hacia el sur, de nuestro velero. Ella marinerita, y yo marinerita, saltaremos las olas, de nuestra barquita. Ella marinerita, y yo marinerita.